¿Cómo acaba la estación en Madrid? ¿Cómo ha sido la grabación del programa? La promoción, muy bien. Ganas de ver ya el programa. Bueno, los... Será todos los lunes, si Dios quiere. Contenta, ¿no? Isabel satisfecha entonces con estos días en Madrid. Bueno, 24 horas, ¿no? Bueno, le ha dado lo suficiente para que todo el mundo le pregunte que qué le parece la noticia de la boda de Isa. Ay, por favor. Y de Anabel, que tenéis una boda... Se han repetido mucho, pero cuéntanos qué le parece, Isabel. Es que yo no sé nada, hasta que yo no lo sepa por mi hija. Aún no le ha dicho nada entonces. No, no, no. ¿A la bebé le gustaría también? Y ayer estuve con Arraf y tampoco me dijo nada, así que... Isabel se ha comentado que se ha visto un programa de descargas ilegales. ¿Qué le parece como cantante? ¿Mi hijo? Se ha visto un programa de descargas ilegales, de música y de distrazo del estilo. No me entero de nada. Digo que se ha... No, ¿hayas descubierto que Kiko tiene un programa instalado de descargas ilegales? ¿Mi hijo? Sí. Isabel, ¿qué le...? No hay nada de eso. Y creo que mi hijo no es. ¿Qué le parece que Kiko haya decidido este verano suspender los conciertos? Que dejen a los cantantes, ya que no podemos cantar tranquilos. Que Kiko haya cancelado los conciertos este verano por miedo al COVID, ¿qué le parece? ¿Lo apoya, lo entiende? Claro, por eso. Enteraros bien, cariño, que los artistas no podemos cantar. O no, ¿no os estáis viendo con la mascarilla? Sí, León. ¿Lo veis? No, pero es cierto que le ha dicho que sí le da miedo, ¿no? Le preocupa por Irene, por las niñas. A todos. Pero no podemos cantar, cariño. Ese es el motivo únicamente, ¿no, Isabel? Pero no nosotros, nadie. ¿Cuándo la veremos a usted en un escenario? Tampoco hay previsiones, ¿no? Se vaya este bicho. Ojalá y se vaya este bicho. Que no es cantar, es que estemos con salud, cariño. ¿Vale? Vale, Isabel, muchísimas gracias. Cuidaros. Gracias. Igualmente, hasta luego.